esta tragedia pasó en san juan de la maguana en un sector llamado la culata miren esos muertos que hay que hay debajo de la construcción miren esos son muertos miren que se desplomó la construcción esos son muertos miren cómo está el muerto aquí abajo se ve más por ahí aquí hay decenas de gente muerto sector de san juan llamado la culata hay un muerto y me eres un muerto que lo desplomó de la maguana una construcción en san juan de la maguana se desplomó tomando la madera una madera me gusta la gente aquí miren como está la gente aquí miren miren como está la gente aquí miren bebé escena de gente muerto miren ese material no estaba para esa construcción no hay que ser material no servía el material no servía no servía hay no hay no semente semente de que semente del pecado no este material no semente estoy dando no no